¿Qué tal? Bienvenidos a la sección deportiva que hoy la enfocamos en la participación del equipo del Hospital Escalante Pradilla Running en la edición 2018 de la carrera de relevos que parte desde el Paseo Colón hasta Punta Arenas con la representación generaleña que para este año va por el tetracampeonato con figuras importantes, con hombres de mucho recorrido como es Juan Ramón Fallas y también con hombres que demuestran su capacidad desde temprana edad como es Kevin Arguedas Arias, un muchacho de Volcán de Buenos Aires y que tiene solo 19 años y que va a ser el que abra la competencia para el equipo del HP Running. Vamos a escuchar las reacciones de estos protagonistas previo a lo que será esta participación en los relevos 2018. Gracias a Dios un año más a acompañar al doctor y me siento muy contento en los entrenamientos y ir a disfrutar bien lo que es la carrera de relevos, muy bonito correr así en equipos, todos vamos a dar lo mejor por el equipo y a ver que lo sales al final. Así es, el año pasado también me pidieron que les ayudara al equipo y este año nuevamente gracias a Dios, entonces vamos a darlo todo, hemos estado preparándonos bastante bien, entonces a ponerle bastante. Kevin, ¿qué tramo te corresponde a vos? A mí me corresponde la salida, entonces ahí hay alguna cierta presión pero la verdad ya yo lo he estado controlando y sé que con ayuda de Dios voy a poder lograr un buen rendimiento. Sí, bueno, primera vez que corro con este equipo, sí he ido en otras ocasiones pero sí con bastantes deseos de hacer un buen papel, de hacer una buena carrera y por el bien verdad del equipo y representar nuestro cantón también. Sí, gracias a Dios un año más vamos a, como dicen, ir a darlo todo, ir a representar lo mejor que se pueda la camiseta del hospital y de paso agradecer a los lectores y a los compañeros por aceptarme una vez más. Sí, gracias a Dios que nos tiene aquí con vida, con salud y bueno, con las ganas de ir a revalidar ese título, Dios primero. Todos los corredores que van a ir en ese relevo son de aquí, prácticamente son ticos, este año ya no se tienen extranjeros, se ha formado corredores de aquí, varios de Pérez de Ledón, la mayoría de mujeres de afuera, pero sí con toda la intención de dar un espectáculo lo mejor posible, quedar ahí entre los primeros. Creo que ahí van los hermanos Fallas, está Calderón, está Yerme, Garita, todos son de un nivel bastante importante. Por lo tanto, pues esperamos estar ahí, estar ahí en los mismos primeros puestos, donde ya la experiencia nos enseña lo que se debe trabajar, cómo se debe trabajar. Gracias a Dios nos ha ido muy bien, vamos igual en la categoría mixta, el mismo equipo base que siempre hemos tenido. Y sí, ya vamos por el cuarto lugar, el año pasado ganamos además del tercer lugar en la general, o sea, además de ganar nuestra categoría, ganamos, gracias a Dios, el tercer lugar de la general, ¿verdad? Estaba Copenhague, Casa del Pie y nosotros quedamos de terceros de la general y siempre primeros de la categoría. Mucha suerte al equipo del HP Running en su intención de lograr el cuarto título consecutivo en la carrera de relevos desde San José hasta Punta Arenas. ¡Gracias!